Y eso fue Música Quisiera sacarte de mi mente Porque eso de no tenerte No me está haciendo muy bien Quisiera arrancar de mi memoria Esa cara tan hermosa Tu corazón de papel Si vieras que lo que siento por dentro Que es un solo sentimiento Lo que te voy a ofrecer Lo que nunca había entregado en la vida Te lo ofrezco sin medida Hermosísima mujer Y te voy a llevar A visitar las estrellas Hacerte tocar Con un beso una de ellas Te voy a tomar sinceramente de tu mano Hacerte el amor Para morderte en los labios Lo siento si es más fuerte la intención Soy un loco enamorado Luego voy a soñar Con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas Que usan los enamorados Me voy a rendir Hasta tenerte entre mis brazos No siento mi niña Soy enfadoso aterrado No siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Soy un loco enamorado Te voy a llevar Te voy a llevar A visitar las estrellas Hacerte tocar Con un beso una de ellas Te voy a tomar sinceramente de tu mano Hacerte el amor Para morderte en los labios Lo siento si es más fuerte la intención Soy un loco enamorado Luego voy a soñar Con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas Que usan los enamorados No me voy a rendir Hasta tenerte entre mis brazos Lo siento mi niña Soy enfadoso aterrado Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Síguenos en Spotify Corridos X La mejor playlist con los mejores corridos del momento En tus ojos yo vi secretos inmenso Tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú Te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer Esa es para que Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas Y nada puede salvarte Salvarme Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba Y el amor era una mentira Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba